¿Qué te parece Teatrila, Antony? No sé, parece que estamos muy cerca del fin de semana y tal vez por eso elegí esta canción de la cual no me sea letra, voy a ser totalmente franca con todos ustedes pero a lo mejor es por eso el próximo fin de semana que está tan cerquita ya Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claros gracias a la vida me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto el canto el canto de ustedes que es el mismo canto el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida gracias a la vida